Música Recuerdo cuando mi abuelo metía el abanico al baño antes de ducharse Él, él siempre tiene el mismo lugar en la mesa Recuerdo cuando mi nana maldecía y reía con los mismos dientes chimuelos El sofá con estampados campiranos Las 104 figurillas de cerámica alrededor del televisor El patio, mi segunda casa Con aroma a comal y café Con aroma a cinco minutos de rally Recuerdo cuando creíamos que la vida perdonaba Ayer, cuando queríamos ser grandes Debajo de ese huamuchi donde no existía la gravedad Me acuerdo cuando pensábamos que las pestañas Que las pestañas concedían deseos Que los adultos lo sabían todo Que las mamás, que las mamás no morían Que los superiores existían y se llamaban papá Que las mujeres iban de blanco y con las piernas cerradas Ayer, debajo de ese huamuchi cuando creía que la vida perdonaba Y que el amor, que el amor no es por siempre Ayer Ayer El amor no es por siempre Ayer, debajo de ese huamuchi cuando creía que la vida perdonaba Y que el amor no es por siempre Ayer, debajo de ese huamuchi cuando creía que la vida perdonaba Expira Expira Ancora No me muevas mal Que me desmoronas con tus caricias de espuma Anónima Yo a sus ojos Ella a él Y quien persigue a quien O es la imposibilidad la que nos vuelve tan románticos A su brevedad O es la imposibilidad la que nos vuelve tan románticos